El trabajo de conservación que se ha venido realizando conjunto con las comunas a través del pueblo Manta, Fundación Jocotoco y la Comuna Ancestral de las Tunas. Entonces, esto marca un antes y un después. Ese antes que antes no conocíamos de la especie y después pues muchas personas, ya muchos compañeros, incluso guías, ya conocen de la existencia de esta especie y lo que buscamos es que venga un turismo responsable con la naturaleza, un turismo de bosque, ¿no? Entonces, ese es nuestro fin, que venga un turismo científico y más bien no un turismo masivo. ¿Cuánto tiempo siguen trabajando ustedes en la conservación de la esmeraldita? Sí, de la... bueno, tenemos desde el 2012 ya unos 6, 7 años que venimos trabajando como comunidad allá. El trabajo se fundamenta para ahora haber pensado en ir más allá, en una declaratoria, que como dijo alguien ahora, de pronto la declaratoria podríamos extenderla a la provincia. Sí, efectivamente eso es lo que nosotros queremos. Ahora se lo ha hecho internamente, comunalmente, pero la idea es que es una ave emblemática de la provincia de Manaví ya que tenemos registro en todas, en muchas partes de Manaví. Entonces, sería importante que este sea un emblema de la comunidad y de la provincia de Manaví. Bueno, en estos momentos vamos a apreciar la firma de la declaratoria. Sí, bueno, lo que contiene son los derechos que nos da la constitución de proteger, que cada comunidad tiene la obligación de proteger y participar en sus temas ambientales y también pues compromisos que adquieren cada una de las partes en temas de apoyo para la conservación. Sí, entonces se le está haciendo la entrega a todos los invitados a este acto de una copia de lo que va a ser esta declaratoria, de la firma de esta declaratoria. Y es fundamental los compromisos que se adquieren, ¿no? Sí, así es, es fundamental sobre todo para hacer un trabajo mancomunado, ¿no? Aquí no buscamos protagonismo, sino más bien una unión en trabajar en beneficio del patrimonio natural que tiene Puerto López, ¿no? Perfecto, si me permite, don Silvio, entonces apreciamos en este momento una vez más la declaratoria que se está haciendo, la firma posterior a lo que va a ser esta declaratoria.